Antes de empezar con el vídeo os quiero enseñar una cosita que me he comprado Vale, para todos aquellos que sois unos cabrones y estáis todo el puto día recordándome que tengo que pasarme un nivel Pues sabéis lo que os digo Efectivamente, cada vez que me pregunten pasas de fogos o cualquier cosa Eso, el de Jess no me lo he comprado, pero es que, ¿pa' qué? Me iba a servir este